Marce, estamos aquí ahora mismo, subiendo y subiendo. ¿Para dónde vamos? Estamos en Copacabana, vamos para el party en la finca, el cumpleaños de hito, ya tú sabes, apoyando. Cumpleaños de hito, cumpleaños. Ya tú sabes. Cumpleaños de enero y estamos en mayo. Sí, es la quinta vez que cumpleaños este año, pero déjate que se ponga bien. Colombia es diferente, es otro calendario. Ya perdemos la noción del tiempo, es el calendario de Colombia. Esto es party, ya. Se jota tiene, se jota. Ahora igual, dicen que es igual. Tiene el calendario lleno, y usted no. Preguntamos por ti, nadie sabe nada de ti. Preguntamos en Bello, y nadie. Preguntamos en Medellín, en Envigado. Y llegamos a Bello, preguntamos por ti, todavía nadie sabe nada. Estamos en la finca, mira, aquí saben menos de ti. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto, Bucaramaco? Bucaramanga, Bucaramanga. No sé, ¿cómo es que se llama? Bucaramanga, Bucaramanga. No, yo sé, pero esto aquí dijo el nombre bien. Bucaramanga. No, Bucaramanga, pero dijo un barrio. No, ya. Bucaramoco. No te burles, no te burles, te vas a burlar. Te vas a burlar. Te vas a burlar. Dios. Dios. Cruzamos la quebrada y todo, cabrón. Prende la música a ver. Cabrón, cruzamos una quebrada para llegar aquí. Cabrón, tú no has cruzado la quebrada, nadie sabe de ti. No es tu cara. No, 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 no. Tienes que grabar el momento. Tienes que grabar el momento.